Sin más preámbulos, vamos a continuar con nuestro próximo presentador. Gracias por tu paciencia, el señor Philip Boland. Es consejero de Jamera y fundó y es un promotor de la tecnología de bloque de cadena y el uso responsable de Internet. Es el co-director del grupo de investigación de cadena de bloques UATC, que anima la investigación de la tecnología y la comunicación. Es un investigador con gran conocimiento y experiencia acerca de la administración y el desarrollo de los proyectos de tecnología. Está involucrado en muchos otros proyectos, como por ejemplo el RDO y la biblioteca, entre otros. Se graduó en Matemáticas Aplicadas y Ciencias Sociales de la Universidad de Soborn. Esta tarde el señor Boland va a hablar acerca de las más oportunidades de la industria de la esmeralda utilizando la tecnología de cadena de bloques. Por favor, démosle una bienvenida calurosa a Philip Boland. Muy buenas tardes. Muy orgulloso de estar aquí. Me gustan las palabras del gobernador. Justamente hablo de posicionamiento de la región. Bueno, mi esposa, su familia es de Boyacá. Mi hija es colombiana también. Y hablo de ciencia, tecnología e innovación. Aquí estamos al lado de una institución en la cual inicia aquí en Colombia, que es Conciencias. Ahora ya tiene su sede al lado. Y justamente vamos a hablar de un tema, que es el tema de la blockchain. Ya el gobierno colombiano se pronunció. Hoy va a salir justamente una resolución de la superintendencia de industria y comercio, que va a permitir justamente a las empresas colombianas sacar patentes en blockchain. El Banco de la República ya creó su propia red con siete bancos, en el cual está el Seguro Bolívar y todos los bancos de ellos. Y aquí quería mostrar justamente un proyecto de tokenización basada en esmeradas colombianas. Darles una más valúa. Lo que vi yo de francés aquí en Colombia es que Colombia es un país de conocimiento, es un país de tecnología, pero muchas veces se olvidan justamente poner ciencia y tecnología en los proyectos para que tenga más valor al nivel internacional. Y aquí es un caso, sí, de valor. Entonces, yo le vi mucho potencial a la empresa Gemera. Tuve la oportunidad de invitarlos, tengo una red de universidad aquí en Colombia, que se llama Uportix, en la cual contamos con 35 universidades y escuelas de la policía. La idea es hablar justamente de las tecnologías de manera transversal. Aquí fue una presentación en la Universidad Tadeo Lozano, la cual en este momento cuenta con la asignatura Introducción a la Blockchain. La universidad ya la adaptó totalmente. Entonces, Gemera, la fuerza de valor que tiene justamente, es un tema de valorizar y fortalecer primero la industria del sector minero en Colombia a través de las Esmeraldas, poniendo dos componentes. Un primer componente que es Blockchain, lo que vamos a ver rápidamente, y el tema de tokenización, que es el tema particularmente que trabajo. Vemos que las tecnologías en este momento estamos en dilución total. Lo vemos, la manera de mirar televisión, de consumir los productos culturales ha cambiado. Tuvimos una primera revolución con Big Data, inteligencia artificial y ahora con Blockchain. Ya puedo decir que es una revolución total. Una otra franchuta muy famosa, la presidenta del FMI ya se pronunció con el tema de Blockchain. Y desde hace dos semanas en Francia, con la ley PAC, el artículo 26, ya el gobierno se pronunció. En Francia ya tenemos una legislación específica y va a seguir trabajando esto hasta el G20, que vamos a tener en Argentina, donde Francia va a dar la batuta del G20 a Argentina. Entonces, vemos que es una tecnología disruptiva en la cual en este momento muchas organizaciones estatales ya se están involucrando. El tema nació en el 2008, en el 2009, fue justamente el lanzamiento del primer Blockchain a través de la red de Bitcoin. La gente aquí confunde, están hablando mucho de las criptomonedas y no miran tanto el tema de los criptoactivos. Por ejemplo, voy a tomar dos empresas famosas francesas que fueron conocidas aquí. Una que es Carrefour, que por lástima se fue. En este momento tiene todo el tema de trazabilidad, por ejemplo, del pollo a través de la Blockchain, sin utilizar criptomonedas. Y otra que es la empresa Airbus, industria, entonces de los aviones, entre otros. Ellos para el tema de las piezas de recambio, todo el tema de Blockchain para trazabilidad. La idea es justamente una transferencia de valor. Es el aporte que tuvo justamente el paper de Satoshi Nakamoto, donde justamente ahorita podemos rastrear, saber lo que está pasando y aportarle más valúa en el tema de Internet. Si yo tengo, por ejemplo, una imagen, una música, la envío a un compañero, esta música pasa de mi computador a un Gmail, del Gmail después al Gmail o al correo electrónico de la persona y después a su computador. Entonces, está multiplicado por cuatro la información. Aquí es solamente una vez, lo que vamos a ver rápidamente. Entonces, justamente resolvió el problema que teníamos, como decía, el doble gasto. Que esta información se multiplica. El Bitcoin demostró que cuando montamos un Bitcoin, lo sacamos de una billetera, va a otra billetera, pero no se duplica en otras. Entonces, hay uno solo. Esto después desaparece y entra en otros lugares. Entonces, entender la Blockchain es entender justamente todo el ecosistema que está pasando alrededor. Vemos que no solamente está el tema de transferencia de valor, está el tema de gamification, de tokenización que vamos a ver. Hay todo un tema subgenciente que permite hacer una economía de escala de valor. Por eso es que los bancos lo están adaptando en este momento. Hoy voy rápido. Rápidamente se ve como un registro inmutable. Vemos que la contabilidad desde el siglo XV no había cambiado mucho. Entonces, el doble registro. Después tuvimos las hojas Excel. Pero no teníamos un sistema donde podíamos validar la información y saber exactamente por dónde pasaba, a qué momento, dándole un sello. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un trabajo muy importante en la universidad con el tema de la verificación de los diplomas y de las notas. Donde justamente podemos certificar la temática. Es totalmente transparente y trazable porque justamente lo que vamos a ver es que este registro no está en un solo lugar. Va a estar distribuido en varios computadores o en varios lugares. Lo que permite justamente tener esa seguridad de la información. Pero si entramos, la parte más interesante es la parte de tokenización. Es decir, crear un nuevo sistema de valor dándole justamente una validez a la información. Ustedes aquí conocen, por ejemplo, uno de los sistemas más antiguos que es el sistema de las millas de aviación. Imagino que tienen millas de Avianca o de American Airlines o de Air France. Esas millas son como unos tokens que yo puedo intercambiar en un ambiente específico. O para tener ciertos tipos de privilegios o para tener acceso a cierto tipo de información o a sillas especiales. Están también las grandes superficies. Por ejemplo, otra empresa francesa. Bueno, hay que saber que Francia es el primer empleador aquí en Colombia. Todavía. Entonces, es la empresa, por ejemplo, Carulla, que es el grupo Éxito. Entonces, los puntos son intercambiables. Pero lo que vimos el año pasado, por ejemplo, con las millas de Avianca, fueron Akias. Entonces, no tenía sistema de criptografía que llevan los tokens actuales. Entonces, la tokenización es como fichas de casino que yo puedo utilizar en un ambiente específico. Entonces, por ejemplo, los tokens de gemera, yo los puedo intercambiar justamente para tener gemeras. O lo puedes intercambiar con otras personas. Entonces, vemos que las principales aplicaciones del tema de la tokenización ahora es totalmente transversal. Lo vemos desde el sector de gobierno. Por ejemplo, aquí en Colombia ya se ha trabajado con la Universidad Nacional el tema de rendición de tierras a través de la blockchain de Ethereum, que es la misma, como se llama, plataforma que está utilizando por gemera. El sistema de votos electrónicos se ha hecho aquí también en Colombia unos ensayos con los colegios. El proyecto de Mintix con ViveLab. En el tema de bancos, entonces, los primeros proyectos están saliendo en este momento. El tema de microfinanzas y de financiamiento. Y entonces, vemos que es un tema totalmente que permite poner una capa superior al sistema de Internet. Vemos que Internet ahora es un protocolo utilizado por diferentes instituciones. Y ahora la blockchain, lo que estamos pidiendo es que la mayoría de las instituciones ya lo están implementando. Solamente tomando el tema de Francia, ahora todos los ministerios ya se metieron en la temática. Vemos que al nivel de la tokenización de productos, justamente, commodities, no es algo nuevo. Ya hay gobiernos, por ejemplo, hay un community interesante, token que se llama CARA, que es un proyecto basado en diamante. Y recibe el apoyo del gobierno y de la Bolsa de Valores de Israel. Entonces, después vemos un tema con el oro también, que se está utilizando. Entonces, basándose en un valor real. El problema que vemos con las criptomonedas es, justamente, no hay algo que nos respalda. Aquí lo que tenemos con el proyecto de gemela es, justamente, un respaldo con esmeraldas que están físicamente en Hong Kong. Lo que pasa con el sistema de tokenización. Aquí estoy citando un amigo francés que se llama Clément Jameau. Clément es de Blockchain Partner, que es la institución en este momento que está asesorando el gobierno y el Banco Nacional de Francia. Su trabajo específicamente sobre tokenización de la economía. Tiene un libro que acaba de salir que se llama Token Economy. Él muestra lo que se llama el fenómeno de redes invertidas. Es decir, que en comparación a los otros proyectos que existían antes, por ejemplo, los de redes sociales o los proyectos clásicos de Internet. Yo monto la plataforma y llamo para construir una comunidad. Aquí vemos que es el contrario. La comunidad se está construyendo a través de llamadas de ICO, lo que vamos a ver. Y una vez que esta comunidad se está creciendo, ya se están implementando nuevos productos y nuevos servicios. Entonces, las empresas lanzan lo que se llama un white paper, justamente. Entonces, un poquito sus hojas de rutas. ¿Dónde van? ¿Cuáles son los proyectos que tienen? ¿Qué tienen planificado? ¿Cuáles son? ¿Por qué están recorriendo dinero? Justamente para tener más, ¿cómo se llama? Posibilidad de hacer inversiones, no solamente en comunicación, sino en tecnología para implementar nuevas cosas. Entonces, el fenómeno de ICO aquí, en la curva que vemos a la izquierda, vemos que estamos solamente en la primera fase realmente, primera, segunda fase. Todavía es algo nuevo. En 2013 ya empezaron las primeras ICO a nivel internacional, pero vemos que se está generalizando en este momento al nivel mundial poco a poco. Ya hay proyectos en América Latina, Argentina y Chile son países que están liderando el tema, pero vemos con el tema de Gemera que Colombia no es un país que se está dejando atrás. Aquí es para mostrar un poquito el volumen de inversión. Vimos que la inversión de este año, los seis primeros meses, fueron superiores a las inversiones que se recogió durante el año anterior. Entonces, a pesar de decir que hay una crisis de las criptomonedas, de los criptoactivos, vemos que más y más gente está invirtiendo. Y aquí lo que vemos es que son ya inversores institucionales. Entonces, que sean bancos, que sean fondos de pensiones, creyendo en los diferentes proyectos. Aquí es un poquito las diferentes previsiones que se han hecho sobre el tema de la tokenización de la economía. Vemos que justamente el tema de monedas, que todo currency es un trillón, pero basado en las assets y específicamente también las communities, vemos que es un mercado que ya es cuatro veces superior. Es decir, que no tenemos que pensar solamente, como digo, en las criptomonedas, tenemos que pensar en el tema de criptoactivos y cómo justamente esta economía está surgiendo. Al nivel de la credibilidad de Gemera, vemos que el 25 de este mes va a entrar en una plataforma de exchange para ser intercambiable con otras criptomonedas. Es una plataforma de Estonia. Sabemos que Estonia es un país totalmente digital. Ya tuvimos la vista del Papa hace dos semanas, donde justamente se mostró cómo toda la administración está digital y basada en blockchain. La gran ventaja también es que Estonia es un país de la comunidad europea, entonces con todas las normas europeas vigentes. Es por eso que se escogió justamente la plataforma LaToken. Y aquí quería terminar justamente esta presentación con un video. Entonces, si me pueden apoyar para pasar el video de presentación de la empresa Gemera. Gemera es un proyecto global que usa criptotókens encriptados para las emeraldas colombianas. El cripto código es GEMA y el símbolo es GEMA. Son una tecnología de cadena de bloques y su estándar tiene 20 contratos. Las gemeras del proyecto están certificadas por los laboratorios de GEMA y tienen un valor en la gemera de acuerdo a su peso y calidad. La ventaja de gemera es que se puede utilizar como un valor y se puede tener transferido de billetera a billetera. También puede ser convertido en criptomonedas, en intercambios y para la esmeralda colombiana. El proceso comienza con la selección de las esmeraldas en Colombia, que se hace por un grupo de expertos de esmeralda. Y después, las esmeraldas seleccionadas son certificadas por un laboratorio de GEMA. El GEMA proyecto, el proveedor de GEMA establece las esmeraldas a través de un proceso de evaluación de calidad y información de cada esmeralda. GEMA se carga al mercado y estas esmeraldas se envían a Hong Kong, donde van a ser aseguradas en una caja segura. Gemera ha desarrollado un modelo con los gemólogos y expertos en joyería y gemas, que considera el color, la claridad y los quilates para determinar la calidad de las esmeraldas. Y establece los precios en gemera. Cada vez que se guarda una GEMA en Hong Kong, se distribuye un código durante un periodo de tiempo con una cantidad de gemas. Y los inversores se hacen con la criptomoneda Ethereum. La redención de la gemera para las esmeraldas está disponible una vez al año. Para hacer esto, se seleccionan las esmeraldas que se quieren redimir en el mercado de acuerdo a la cantidad de gemeras que tienen. Después se transfieren la cantidad específica de números de gemeras y la orden se procesa a las esmeraldas. Pueden ser brindadas a países de residencia de los inversionistas o se puede recolectar en Hong Kong directamente. Finalmente, los códigos utilizados para la redención de estas joyas se hacen virtualmente. Para más información, revise los proyectos Gemera en www.gemera.io y siga las redes sociales de Gemera. Gemera es más que un código. Gemera es más que una esmeralda. Gemera es la confianza, el valor y la transparencia.